La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Aquellos ojos morudos bonitos, tus sonrisas me cierren flojo Con tus besos, qué locura, monedas imposibles sin tu amor La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Aplausos! ¡Aplausos! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Aplausos!